Un garatox No, es un amú Amú, yeee Listo Juan Antonio ¿Me pasas algo pesado? ¿Me pasas el peluche? No, lo que sea No, así, nomás uno, no pienses Así Listo Juan Antonio Si no, tú vas a perder Juan Antonio Toma tu control Juan Antonio Juan Antonio Ok Ok, nomás pon la B Vamos a aumentar ¿Dónde estás? Da vueltas como siempre ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tú Oh, yo sé dónde tú estás No te muevas 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 Estás arruinando el video Ok Chicos Hasta aquí se acabó Porque Juan Antonio Está jugando Su Pin Juego De Minecraft Falso Así que Así que En el día de hoy Ya no habrá Un video Así que lo voy a censurar O más bien dicho Eliminar Y Yo no tendré la culpa Pero bueno Bye Hasta aquí Llega el video Y De todas maneras Perdimos Bye Llega el video